¿Cómo se viene la moda ahora en esta gala? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que no se usa? ¿Los colores? Se usa de todo, linda. Depende de lo que te quede bien. Gracias Monstrown y Mark. Estoy usando un enterizo con 500 horas de trabajo a mano. ¿Qué no te gustó? Mira, a mí lo que no me gustó y creo que quedó al debe, como lo dije anteriormente, es Vesta. Porque es una chica que está trabajando hoy en día como crítica de moda. Y yo creo que es un referente para muchos y no estuvo a la altura de una alfombra roja. El piropa de la Monstra es que está espero para los Oscars. Oh, muchas gracias. Bueno, un saludo para todas las Monstra Mujeres.